¿Qué tal? Les quiero mostrar una planta de semilla. Es una planta campana color morada. Miren qué belleza. Es una belleza. La conseguí por medio de semillas. Conseguí unas semillas. La planté en un macetero pequeño y fue creciendo, creciendo hasta que vine y la planté en este terreno. Y me dio la sorpresa hoy que es una flor campana morada, rellena, muy bonita, muy divina, preciosa. A mí me encantan mucho las flores. Yo colecciono flores. ¿Y qué creen? Esta planta tiene olor. Tiene olor. De hecho, tiene su nombre oficial. Tiene un nombre oficial. Yo le digo flor campana, pero realmente no es flor campana. Tiene un nombre. Tiene un nombre específico. ¡Ay, cómo me encanta la flor! Me encanta. Está divina. Y tiene olores, lo que más me gusta. Y he visto también que hay flor blanca, igual, rellena. Y me encantaría conseguir. Y poco a poco voy a conseguirla. Pero esta flor me encanta porque es una divinura. Está divina. Y está pequeña aún y ya tiene flores. Espero que les guste este video de esta planta. Les envío un cordial saludo. Adiós. 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 Adiós.